Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Segovia, bióloga y co-creadora de los productos naturales Bubo. En este video te voy a mostrar tres tips para que aprendas a cuidar tu cutis graso, a controlar ese exceso de grasa, puntos negros, acné y poros dilatados. Quédate a verlo. Tener un cutis graso o mixto es un poco molesto, pero tiene sus ventajas. Una de las ventajas es que no te van a salir arrugas tan fácilmente, pero las desventajas es que sientes unas molestias horribles como brillo en el cutis todo el tiempo o si eres de cutis mixto pues en la zona T y es insoportable. Es insoportable y te provoca cosas como acné, te provoca la aparición de puntos negros. Así que te voy a dar unos tips súper sencillos para que puedas aprender a disminuir esta sensación oleosa, para que puedas eliminar los puntos negros y sobre todo que sientas tu piel a gusto todo el día, que tu maquillaje te dure más tiempo y en el caso de que tengas acné también te va a ayudar a controlar la bacteria que provoca el acné. Así que quédate a ver este video y pon mucha atención. El tip número uno es que por ningún motivo debes usar jabones de barra en tu cutis, ya que los jabones se elaboran con grasa. El tip número dos es que debes buscar maquillajes libres de aceite para que no arruinen tu resultado final. El tip número tres y el más importante es que debes de llevar una rutina de cuidado básico para tu tipo de piel. Si tú eres de cutis graso o mixto, puedes buscar productos específicos para ese tipo de cutis que te van a ayudar a controlar el exceso de grasa, ceborrea, poros dilatados, acné y puntos negros. Te voy a recomendar la rutina de bubo que va desde el desmaquillante hasta una crema hidratante que no te deja la piel grasosa. Lo primero que voy a hacer es desmaquillar. Voy a utilizar este desmaquillante bifásico de bubo que me ayuda a remover el maquillaje a prueba de agua, rímel a prueba de agua y labial permanente sin irritar mis ojos. Eso es muy, muy importante que no irriten los ojos. Ya que estoy desmaquillada, voy a lavar con mi gel limpiador de bubo. Este gel contiene extractos botánicos que me van a ayudar a controlar el exceso de grasa, el acné y a prevenir la aparición de puntos negros. Ya que tengo mi piel súper limpia, voy a aplicar esta loción tonificante de romero y vino tinto para disminuir la apariencia de poros dilatados, regular el pH de la piel y evitar la aparición de espinillas. Cuando tú notes que te va a brotar un granito, solamente aplicas tantito tónico sobre un algodón y aplicas sobre la espinilla y ya no va a terminar de brotar al día siguiente. Y también cuando están muy alteradas, aplicamos la loción y se van a disminuir más rápido. Y esta es la manera en que se hace. Voy a aplicar en toda la cara para disminuir mis poritos dilatados y que me regule el pH. Y como traigo una espinillita por aquí, la voy a aplicar aquí también. Esperamos a que seque la loción tonificante y después aplicamos crema hidratante. Yo sé que si tú tienes un cutis graso o mixto, te molesta mucho aplicar cremas. Pero esta es una crema que se absorbe súper rápido y no te deja la piel grasosa. Así que aplicamos un poquitín de crema. Vean la cantidad que voy a aplicar. Es súper poquita y esto me sirve para todo el cutis. Así que es súper, súper poquita. Y además contiene prefactor de protección solar. Esta rutina que acabo de aplicar es lo que debes hacer todas las noches. Si no acostumbras maquillarte, puedes omitir el paso del desmaquillante. Pero si aplicaste rímel o aplicaste polvo, aunque sientas que ya no traes producto, de todos modos es conveniente que desmaquilles siempre. Entonces por la noche es desmaquillante, gel limpiador, loción tonificante y crema. Y en la mañana solamente vamos a utilizar el gel limpiador y la crema y después tu maquillaje habitual. Te recomiendo que utilices además dos mascarillas por semana. Estas se aplican después del gel limpiador a la hora que tú gustes. La mascarilla de arcilla es la primera, que esta es para reducir el exceso de grasa. Te ayuda también a disminuir el acné, a minimizar poros dilatados. Y se aplica una o dos veces por semana. La otra mascarilla es una mascarilla para remover puntos negros sin necesidad de pellizcar la piel. Me voy a aplicar ahorita las dos para que veas cómo se utilizan. Esta es la mascarilla de arcilla. Y se aplica en toda la cara. De esta manera. Y la vas a dejar dos o tres minutitos. Si tienes un acné severo la puedes dejar hasta que se seque. Pero si solamente tienes exceso de grasa, con dos minutos es suficiente. Y después se enjuaga. Esta mascarilla es termogénica. Lo que quiere decir que activa la circulación sanguínea del cutis. Y vas a sentir un poquito de calor. Y se puede poner un poquito roja la piel. Pero es normal porque no se está oxigenando. Bueno, me voy a enjuagar. Y ahorita me voy a aplicar la mascarilla de puntos negros. Cuando vas a aplicar mascarilla solamente puedes utilizar dos en la semana. Si tú quieres usar la mascarilla de puntos negros y la de arcilla puedes usar una vez cada una. Si solamente quieres usar, por ejemplo, la de arcilla en la semana la puedes usar dos veces. Y de igual modo la de puntos negros. Esta es mi mascarilla removedora de puntos negros. Hay que tener en cuenta que esta mascarilla se debe calentar en el micro 10 segunditos. Quitamos la tapa, pones 10 segundos en el micro y se va a volver líquida. También la puedes calentar medio minuto a baño amarilla. El chiste es que se vuelva líquida. Y una vez líquida, aplicamos una capa gruesa, esperamos a que seque y desprendemos. Y así quedé. Ya está seca. Está casi seca, de aquí le falta un poquito. Pero así queda. Y la voy a desprender. Y la voy a desprender.